hola amigos que están muy buenas tardes por acá nuevamente haciendo un vídeo espero que les guste y también espero que sea de esa ayuda bueno tengo acá una congeladora coldex en la cual yo reparé de intubé pero resulta de que en dos ocasiones el gas se escapaba entonces yo haciendo metiéndole presión al condensador encontré la falla de que en el condensador de la congeladora brotaba aceite a los más o menos en esta parte de acá ahí había síntomas de aceite entonces como no conseguía otro condensador pues yo opté por hacer la unidad condensadora artesanal ustedes pueden ver yo enrollé 10 metros de tubería de un cuarto sí y conseguí un ventilador de microondas e hice la instalación correspondiente vamos a ver qué pasa más adelante luego nos vemos chicos hola amigos qué tal buenos días ya ha pasado dos días en que he tenido probando la congeladora y por el momento no da ningún síntoma que haya bajado de presión se mantiene igual y ojalá pues que que dure mucho tiempo pues nada pues aquí les muestro que está está trabajando sobre 24 libras mente bajo bajo precio no entonces ahí se mantiene hace sus paradas y arranque correspondientes y vemos pues ya la unidad condensadora que yo hice sí y y nada pues este este tipo de motor lleva gas r600 nada vamos por aquí y como ustedes pueden observar pues yo he puesto como prueba un balde con agua unas botellitas también y y nada y todo está congelando muy bien bueno chicos espero pues que este video les sirva de de gran ayuda nos vemos y gracias